Y ahora por todos los rumberos que hoy en el cielo están Y a Colón ahoyaré Salí de La Habana con destino a matanzas Quería saber que no aguantó en la rumba, en la columbia Y no por pura información, voy a ataparme del sabor del contenido verdadero Y saludar a los rumberos Timberos, saludar a los rumberos de mi Cuba, como no Miracha, Nojoso, Rocona, Mulense y André Avaro Saldigueras, Virulillas de la rumba, los mejores Y los que no he mencionado, le canto con mil honores Salí de La Habana y ya estoy en matanzas Aquí la cosa es diferente, hay ambiente a rumba O aguanto en Colombia Yo que llegué con mi torero Y me dijeron los rumberos que esta rumba es un violín Y dice así ¡Vamos! 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 Yo me la gato con los billes, yo me la gato, pero que rico es todo, pero que malo es nada Yo me la gato con los billes, yo me la gato, pero que rico es todo, pero que malo es nada Pero que rico es todo, pero que malo es nada Pero que rico es todo, pero que malo es nada Pero que rico es todo, pero que malo es nada Pero que sí es lo mismo, los cuyos no tienen cura Pero tú sí es lo mismo Y de verdad que tú sí suenas Y de verdad que tú eres dura Y de verdad que tú sí suenas 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 Mira, 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 mira Que tu te pasa, pero me daste un detalle Tu no tengo cosas en la cama, ni mucho menos en la cama Mamita tu eres la mía, tu no entiendo Y como te exagio, claro, pero tu eres la misma Que por eso contigo no salto Oye seguimos dándote por la derecha Para que resposte personal Cuando te coges la izquierda Tú la ves, no vayas a llorar Mira, ni más pa' ahí, ni más pa' aquí Es que somos así Ay, seguimos dos porque costo musical Y tú confiando de mí Este es el cartel Tienes que hacerles pegar un tema Pa' qué tú estás Sí, aplausos, aplausos y besos Besos, aplausos Sí Gracias